bueno vamos a arrancar una super historia de DJ hoy tenemos nada menos y nada más que compartir muchas cosas vamos a ver dos o tres o cuatro fiestas que vamos a presentar no se lo pierdan vamos a ver a Axel Fernando y vamos a ver una obra de teatro no se pierda arrancamos una nueva historia de DJ comiencen dándole like para que tengamos más me gusta porque es más importante para todos bienvenidos y vamos a comenzar una nueva historia de DJ estamos en Tacuarembó con nuestro amigo Gonzalo Macu y en la previa del show de Axel Fernando bienvenidos a una nueva historia de DJ bueno y un gran marco de público para ver uno de los artistas latinos más importantes estamos hablando del argentino Axel Fernando se presentó en el club Tacuarembó en la ciudad de Tacuarembó y vamos a ver que hay muchísima gente y bueno la gente feliz contenta él recreando todos sus éxitos y charlando mucho con el público hay que ver eso hay que ver mucha iluminación diferente hay que ver cómo se presentan los artistas para luego volcarlos a nuestro trabajo miren esa iluminación que espectacular la verdad no se imaginan la alegría la alegría que tengo de estar pisando suelo por primera vez aquí en Tacuarembó que tengo guardándote mi amor guardando este amor ¿por qué me puedes de punta a punta? porque desnudas todo mi ser y estoy contigo todo el sinuoso y mi esperanza vuelve a nacer Te amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble pido, te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo. Bueno dejamos atrás entonces el show de Axel Fernando, aquí en historias de DJ, vamos a ver una fiesta sorpresa de 40 años de Andrea, vamos a verla, realmente hermosa, ciudad de Rivera un viernes, la vimos allí. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una fiesta sorpresa Son los 40 años de Andrea La gente ya ha llegado O está llegando mejor Y dentro de instantes nada más va a ingresar por esa puerta Para una noche muy especial Esos 40 años y ella no sabe Totalmente sorpresa ¡Qué rojo! Bueno, ahí está llegando Andrea Con su esposo Súper emocionada Lo filmamos con nuestra camarita Para no dejar de tener Esa parte linda, emocionante Lo hermoso que es una fiesta Una fiesta sorpresa Cuando no te la esperás Para una persona que siempre realiza las fiestas para su familia Bienvenida Andrea a la fiesta de tus sueños Bueno, sorpresa de tu familia Así que le vas a dar un beso grande a todos Y a todos tus amigos que están aquí Bienvenida a tu noche Y en eso consiste las fiestas A veces piensan que las fiestas tienen que ser enormes Bueno, un asadito Una reunión de amigos Así de simple Así de hermosa Son las fiestas Por eso no dejes de festejar Sea tu fiesta chiquitita O enorme No hay una gran diferencia Porque lo importante realmente Es la fiesta en sí Lo que sentimos El juntarnos El reunirnos con amigos Y con la familia Y dejamos atrás los 40 años De esta súper alegre Andrea Y nos vamos a ver un show de teatro De una artista argentina Reconocida a través de Video Match Bueno, estamos en Cluta Cuarembó En pleno centro De la ciudad que queda Pocos kilómetros de Rivera Y tenemos la presentación Nada menos y nada más Que de Gladys Florimonte Vamos a ver cómo está la cosa Vemos el Cluta Cuarembó Totalmente lleno Colmado Gaby Florimonte se va a presentar Dentro de instantes Aquí Bueno, acá son los preparativos de Zumba Que va a entrar Ya vamos a ingresar al show Expectativa de la gente Vamos a ver Así está la gente esperando Y aquí estamos desde el show Con esta artista recontra Conocida hasta bonaerense Que se presentó En Cluta Cuarembó también Nos vamos quedando por aquí Con esta parte de teatros Y de cosas diferentes Vamos a 15 años Porque tenemos uno Que tuvimos un viernes En una casa Hermosísima la fiesta Y luego vamos a ver Una fiesta en Solar Park ¿Sí? Vamos Al ejemplo de la fiesta pasada De los 40 años de Andrea Es esto, eh Reunirse con amigos Martín se reunió con sus amigos Al lado de su piscina Con unas buenas hamburguesas Muchos amigos Cantando, bailando Y disfrutando De una gran noche Y ahí estuvieron Hasta altas horas De la madrugada Vamos a ver Algunas imágenes Para todos ustedes Quiero brindar Por mi gente sencilla Defenderá mi amigo No importa nada más Y por aquí nos vamos quedando Con los 15 años de Martina Pero mañana Tenemos De acto Y ahora estamos con Antonella Sus 15 años en Solar Park Impresionante Como la decoración De solar ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está Patricia Por acá Llegó el momento De ir a buscarla Vamos a verla Debe estar ahí en el auto Vamos a ver cómo está la gente Está lleno de gente Dentro de instantes Nada más La vamos a tener Vemos al portero A la organizadora del evento Vamos a salir Y la tenemos aquí adentro Esto es el parque internacional Aquí están los pinchanubes Hay una cantidad de gente Todas son pinchaneras Contanos, Anto Es una corte Esto Tanta gente ¿Estás muy nerviosa? ¿Preparada para la noche? Sí Vas a llegar Y vas a entrar Y vas a hacer un beso ¿A quién primero? A tu madre A tu madre Bueno, vamos a verlo En instantes La vamos a tener aquí Ingresando a Solar Don Pedro Park Antonella Bienvenida A la fiesta De tus sueños ¡Vamos! 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 Y así viene la fiesta, muy alegre, con la gente muy contenta, comiendo, disfrutando, tomando Y de repente una de las partes emocionantes y lindas de la fiesta Vamos a ver las fotos, vemos las imágenes Ahí se junta mamá, papá, los hermanos y ella Mirando lo que fueron sus 15 años En 3 a 7 minutos es hermoso, fiesta tras fiesta Porque imaginen lo que es el sentimiento de mamá, de papá Y también de los hijos, mirar sus fotos en pantalla gigante Y recorrer 15 años de trayectoria Y así viene la noche estresada Vamos a hacer nuestra casilla en el interior Vamos a cantar en nuestro patente un corte de amor Para negar todo el niño Toda la vida no hay boca, no encuentro el amor Toda fiesta, a tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos bañando, celorita Que la marea satiscaíta Bueno, ya será la pista Pero lo más importante en este momento Es que se vuelve a ver A ver ustedes Y por aquí nos quedamos con una gran historia de DJ Porque contamos muchísimas cosas que hemos realizado en los últimos días Estuvimos tres fiestas, estuvimos en un show Estuvimos en una obra de teatro Y todo te lo contamos fin de semana tras fin de semana Aquí a través de tu canal preferido De YouTube Amigos, nos vamos quedando Gracias a todos por darle el like Es importantísimo para nosotros Y si tenés algún amigo que le gusta Tipo de fiestas de 15 años de Casa Viento Invítalo a que ingrese Que se suscriba Porque cuanto más seamos Más lindo va a ser Que pasen bien Que tengan un gran fin de semana Y gracias a los patrocinadores también ¡Suscríbete al canal!